Un funcionario público no puede hacer lo que quiera. En el sector público, los funcionarios solo podemos hacer lo que la ley nos permite. En criterio de la jurídica y la gobernación, el alcalde de Medellín se equivocó al afirmar que el metro de Medellín debería operar gratuitamente. Por ahora no estamos discutiendo el tema económico. Lo que se tiene claro es que el área metropolitana no puede declarar la gratuidad del metro, no puede declarar exoneración de tarifas. El alcalde debió convocar a la junta del metro con estudios técnicos a la mano para tomar esa decisión. Incluso parte de la junta directiva del metro se siente atropellada por esta decisión. La dirección jurídica y la gobernación considera que el alcalde de Medellín le faltó juicio jurídico. Por lo tanto, es obligación nuestra desde la dirección jurídica y la gobernación solicitar la nulidad del acto proferido.